Esta mañana me he despertado con muchas ganas de cambiar mi iPad. Ya sabéis que yo soy muy friki del tema de la personalización y de hecho sé que muchos de vosotros me seguís por el tema de la personalización. He estado revisando en el canal cuánto hace que no os enseño un qué hay en... Introduce aquí cualquier dispositivo, iPad, iPhone, MacBook o incluso cómo he personalizado X dispositivo. Y aprovechando que tengo un nuevo dispositivo, lo he reseteado, lo he puesto de fábrica, literalmente, ¿vale? O sea, lo he puesto tal cual como cuando te compras un iPad y he tenido esta idea de sentarme hoy contigo y enseñarte paso a paso cómo lo voy a personalizar. La semana que viene, si todo va bien o de aquí unos días, no sé cuándo aún lo voy a publicar esto, te publicaré el qué hay en mi iPad y ahí sí que hablaremos de las aplicaciones o de cómo me estoy organizando con él o de cómo lo tengo todo organizado. Pero en el vídeo de hoy creo que estaría súper bien hacerte como un paso a paso todo lo que yo suelo hacer cuando recibo un dispositivo nuevo, como a lo mejor tú, ¿no? Que te has comprado ahora tu nuevo iPad. Introduce aquí el modelo que hayas adquirido y no sabes muy bien cómo empezar a personalizarlo o arreglar un poco la estética. Así que, ¡vamos a hacerlo juntos! Vale, lo primero que normalmente suelo hacer cuando empiezo a personalizar mi dispositivo es cambiar el fondo de pantalla. Para eso simplemente tenemos que mantener pulsado con el dispositivo desbloqueado. A veces es un poco complicado encontrar la posición. Si tenéis un iPad Pro se desbloquea con el Face ID, así que es un poco más sencillito. Es como el iPhone. Entonces vamos a crear una de cero dentro del botón este Más y a partir de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar, si queréis más de una foto, fotos aleatorias. O si no, mi opción es Fotos, tal cual. Vamos a entrar dentro de Fotos y ahora, como veréis, yo he creado varios fondos de pantalla. Ayer ya hice el trabajo y, de hecho, he creado este con la aplicación Miko que la iréis viendo a lo largo de todo el vídeo. Así que ya aprovecho para presentárosla si sois nuevos. Con los dedos podemos hacerla más pequeña, más grande. Fijaros que cambia también el color de la letra. Así que es importante que la ubiquéis donde os guste pero también que se lea correctamente. Entonces, yo por el tema de la letra siempre me gusta como la más finita y en cuanto al color, os doy un truquito. Podéis hacer clic aquí, seleccionáis directamente con el cuenta gotas uno de los colores que ya se ve en la foto y de esta manera podemos conseguir una armonía de colores global. Así que nada, yo me quedo con este rosita, como veis. Yo elegiría siempre un color un poquito más oscuro que el fondo, nunca más claro, siempre y cuando el fondo sea claro. En este caso, yo elijo este tono rosado pero más tirando a oscuro y yo creo que se lee correctamente. En cuanto a widgets, yo aquí os recomiendo que pongáis lo que os guste o sea a vosotros más útil. Yo aquí me voy a quedar literalmente igual, no voy a modificar nada. Y en cuanto a los widgets laterales, que ya sabéis que esto vino con iPadOS 17 el año pasado, aquí yo os recomiendo que incluyáis el del tiempo, baterías o alguno similar. Yo voy a poner el del tiempo, pero más concretamente este, previsión diaria. Entonces, cuando ya tengáis el vuestro, hacéis clic y se os pondrá directamente en el panel lateral. A partir de aquí, como veis, con el dedo, con el Apple Pencil, podéis seleccionarlo siempre que estéis en este menú de personalización. Podéis irlo moviendo si lo queréis más arriba o más abajo. Entonces, yo pongo el del tiempo y también voy a poner este de aquí de calendario que me parece bastante útil tenerlo siempre a primera vista. Una vez lo tengamos, nada, simplemente le decimos aceptar y nos preguntará si queremos que el fondo lo hagamos matching o si lo queremos personalizar. Yo siempre elijo personalizar. En mi caso voy a poner este rosita que me parece que encaja muy bien y tiene una continuidad con el fondo de bloqueo para que cuando lo desbloquees, ya lo veréis, se vea todo uniforme. De hecho, vamos a hacerlo ya. Bueno, tengo aquí ajustes un momento. Ahora sí. Y aquí, como veis, queda como mucho más integrado. Vale, problemón. Tenemos todos estos iconos por aquí perdidos. Como te he explicado antes, lo he reseteado y por lo tanto tengo todas las aplicaciones por aquí tiradas. Esto es probable que a ti te haya pasado o te hayas encontrado así el iPad nada más comprarlo. Entonces te voy a dar varios truquitos. Si mantienes pulsado la pantalla ya sabes que se puede personalizar, es decir, tanto añadir widgets como también eliminar aplicaciones. El segundo consejo que te voy a dar es que aproveches este proceso de eliminar todo lo que no necesites en tus pantallas de inicio para también hacer una revisión de aquellas aplicaciones que a lo mejor has descargado en algún momento y ya no las necesitas, como también para hacer esa selección de lo que, como te estaba diciendo, quieres tener en la pantalla de inicio y todo lo que no necesites, pero sí quieras tener por si acaso, lo mandemos directamente a la biblioteca de aplicaciones. Ya que, como sabrás y por si no lo sabes, hay dos formas de eliminar. Uno de raíz, es decir, desinstalas la aplicación y la otra manera es borrar, que no estás desinstalando, simplemente lo que estás haciendo es borrando de esa pantalla para que vaya a la biblioteca de aplicaciones. Pero si estás haciendo literalmente lo mismo que estoy haciendo yo, de ir borrando una a una, amiga, te doy un consejo. Podemos hacer clic en estos tres botoncitos que veis aquí abajo y si haces clic ahí, vas a ver todas las pantallas de inicio que tienes creadas. Podríamos haber hecho esto desde el principio, ¿eh? Puedes seleccionar diferentes páginas y cuando las tengas seleccionadas, si le dices eliminar, directamente se borrarán todas las páginas y por lo tanto, todas esas aplicaciones van directas a la biblioteca de aplicaciones. Y bueno, como ves, como te estaba diciendo, esto es la biblioteca de aplicaciones y aquí están todas. Ahora sí, empezamos nuestra aventura. Tenemos lienzo en blanco y podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Podemos poner todas las aplicaciones que realmente necesitemos o queramos tener a la vista o más a mano. Y también es donde aquí entran todos los widgets. Yo te recomiendo empezar por el dock. El dock es esta parte inferior de la pantalla donde eso va a estar siempre presente, sea el modo de concentración que sea y estés en la página donde estés. Y yo te voy a recomendar que pongas las aplicaciones que sí o sí vayas a entrar cada día o que creas que vayas a necesitar entrar todos los días. Entonces, nada, ahora empezamos ya el juego. Vamos cogiendo las aplicaciones de la biblioteca de apps y las arrastramos a la pantalla de inicio o al dock. Yo en este caso, os voy a ser sincera, en el iPad no tengo modos de concentración. Bueno, sí que tengo modos de concentración porque los tengo vinculados con todos mis otros dispositivos. Es decir, si en el iPhone se me activa el modo trabajo, en el iPad se me activa el modo trabajo. Pero lo que quiero decir es que no tengo los modos configurados. Es decir, que no va a pasar nada aunque se active el modo trabajo. Ni se quitan notificaciones, ni se ponen diferentes pantallas, ni nada. Entonces, con este vídeo, también te quería enseñar cómo se hace esto por si tú sí que necesitas hacerlo. Y por eso voy a crear un nuevo modo de concentración que realmente es el uso que le estoy dando yo ahora al iPad y es el modo juego. Y esto lo veremos más adelante del vídeo. Una vez tengas las aplicaciones que quieras tener en la pantalla de inicio o más o menos la organización que tú le quieras dar, vamos a empezar ahora con los widgets. Yo intento siempre mezclar tanto estética como funcionalidad. Así que vamos a empezar a buscar widgets que nos sean visualmente atractivos, pero que también nos ayuden en alguna cosa. O sea, ya sea porque nos den la hora o porque nos den una información que nos sea útil a lo largo de nuestro día. En cuanto a widgets, ya te digo, vamos a poner el calendario. Bueno, voy a poner el calendario, que yo utilizo Notion Calendar. También voy a poner subwidget, que es un widget estético, pero también funcional, ya que nos dice cuántos suscriptores tenemos en nuestro canal de YouTube. Y luego voy a elegir la aplicación Miko para este vídeo, para personalizar nuestro iPad. Y ya luego, finalmente, como esta pantalla vamos a utilizarla en cualquier modo de concentración, como te he dicho, voy a poner mi tablero de Notion, el que más utilizo, mi Home, por así decirlo. Una vez tenemos toda esta estética, ahora toca jugar y toca personalizar, toca añadir toda esa estética. Por ejemplo, en subwidget tienes que editar el widget y a partir de aquí, cuando haces clic, puedes cambiar qué canal quieres, igual que pasa con Notion. Y luego, por lo que hace a Miko, os voy a enseñar esta aplicación por dentro, porque sinceramente, sé que los que me seguís desde hace tiempo la conocéis de sobra, porque en el iPhone siempre todos los widgets así interactivos son de Miko. Y sinceramente, no te voy a mentir, en el iPad me gusta mucho también. Si te fijas, aquí hay un menú que directamente se llama iPad, donde nos van a permitir, por ejemplo, poner este reloj, que no sé si te suena, pero para quien esté súper perdido, es el modo Standby, el modo en reposo del iPhone. Vale, tenemos un problema, no sé si os estáis dando cuenta, cuando selecciono el fondo de transparencia, porque ya sabéis que yo suelo poner fondos transparentes y es algo que os he recomendado un montón siempre. Si te fijas, no me está dejando y me he estado informando y creo que ya sé por qué es. Porque en mi iPad Air sí que me deja y aquí en este iPad Pro no me deja. Y yo creo que es por el tamaño de pantalla. Creo que las aplicaciones aún no están actualizadas, adaptadas a estos nuevos iPads, o al menos a fecha de hoy que estoy grabando esto, no está actualizada, Miko, ni tampoco Ouiji, que lo acabo de comprobar. Por lo tanto, vas a ver que en el vídeo de hoy no vamos a poner fondos transparentes. Pero si tú tienes un iPad que no sean los nuevos, en ese caso sí que vas a poder poner el fondo transparente. Quiero dejarlo súper claro. Por lo tanto, soluciones para aquellos que no tenemos esa posibilidad de fondo transparente, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso es súper fácil porque el fondo que he puesto es rosa. En este caso es súper fácil. Tenemos dos maneras. Ir directamente a la pantalla de bloqueo y coger el número hexadecimal que hayamos puesto en el fondo. O si no, podemos hacer una captura de pantalla y aquí en esta opción coger el código hexadecimal también para que nos diga exactamente qué color del fondo hemos puesto. Una vez tengamos este color, ahora sí vamos a la aplicación y en cambio de seleccionar esto que se llama transparencia, vamos a darle a color. Vale y atención ahora con el siguiente widget que voy a poner de Miko porque me parece adorable. Es este de aquí y fijaros que monería es una polaroid así como dibujada y obviamente estos widgets son totalmente personalizables. Lo único que tienes que hacer es cambiar la foto y listo. Una vez tenemos esto ahora vamos a crear como te he dicho antes el modo de concentración para jugar, juego. Entonces, un truco que te puedo dar súper fácil es que pongas una aplicación random o ya pensando qué aplicaciones vas a llenar el siguiente modo de concentración las siguientes páginas vamos a arrastrarla directamente como estás viendo para ponerla en una nueva página. Una vez hecho esto, si te acuerdas antes te he enseñado cómo borrar páginas pues entramos otra vez en ese menú y lo que vamos a hacer es desactivar esa página que acabamos de crear nueva. Por lo tanto, nos seguirían quedando visibles las páginas que hayamos puesto en nuestro modo normal, en algún modo de concentración concreto, lo que hayamos creado anteriormente. Una vez lo tengamos, ahora vamos a ir a la aplicación ajustes y vamos a encontrar esta opción de modos de concentración. Como veis, yo ya tengo estos modos de concentración creados que son los que están vinculados en mis otros dispositivos. Como vamos a crear uno nuevo, simplemente hay que darle a este botoncito y elegir o bien uno personalizado por nosotros o en mi caso pues ya voy a elegir el de juego. Podemos seleccionar qué aplicaciones queremos permitir en cuanto a las notificaciones. También podemos seleccionar qué personas nos pueden molestar por así decirlo mientras estamos en nuestro caso jugando. Y también se puede personalizar en cuanto al icono y al color que le hayamos puesto a este modo de concentración. Pero lo importante aquí son las pantallas. Y es que si te fijas, el siguiente menú es donde tenemos para poder elegir qué pantallas queremos que se muestren cuando iniciemos este modo de concentración. Y es aquí donde en pantalla de inicio tenemos que seleccionar la pantalla que acabamos de crear donde en mi caso hay solo una aplicación. Una vez tengamos esto, ya tenemos creado nuestro modo de concentración y por lo tanto vamos a hacer ahora la pantalla de bloqueo. Y para ello vamos a seguir los mismos pasos que te he contado al principio. Vamos a bloquear el iPad, desbloqueamos, mantenemos pulsado, entramos en este menú y creamos una nueva pantalla. Entonces, para esta nueva pantalla sí, he creado este fondo de pantalla que literal lo he hecho yo, es muy sencillo, lo hice ayer por la noche en Procreate. Que por cierto, este tipo de fondos, este tipo de iconos, todo este tipo de estética lo tenéis disponible en mi comunidad de Hero Hero que es una forma de apoyar este canal ya que como todos los vídeos son gratuitos para poder ayudar un poquito al creador que en este caso soy yo. Ya sabéis que tenéis este portal de Hero Hero donde a través de una suscripción mensual pues obviamente apoyáis mi contenido pero además en mi caso, en mi perfil encontraréis un montón de recursos tanto creados por mí como también inspiración. Así que nada, lo dicho, tenéis en la descripción el enlace de Hero Hero que podéis suscribiros para mí, bueno, es una ayuda maravillosa, es una ayuda enorme y nada, ahí te estaremos esperando nosotros con los brazos bien abiertos y por supuesto también en el canal de Telegram que encontrarás el enlace dentro de Hero Hero. Entonces, vale, más cositas, vamos a empezar a personalizar, en este caso sí que he puesto el widget de arriba el tiempo que por lo tanto como veis ahí queda como la versión reducida del día más la temperatura, me encanta, es tal y como lo tengo también en el iPhone y ahora en cuanto a los widgets laterales lo que voy a poner es otra vez el tiempo sub widget donde puedo ver a simple vista cuántos suscriptores tenemos y luego el widget de las baterías que la verdad es que es bastante útil sobre todo por el tema del pencil. Una vez tenemos esto voy a cambiar ahora el texto, voy a cambiarle el color, dado que he dibujado detallitos así en amarillo y los emojis que he utilizado son en amarillo, voy a poner la tipografía en amarillo. Como ves le voy a bajar un poquito la saturación, bueno, realmente la intensidad del color. Ahora para la pantalla de inicio lo que voy a hacer es subir una foto porque encontré este fondo así como bichí pero no tenía muy buena calidad entonces lo he replicado yo más o menos en Procrate, este también lo vais a tener ya disponible en Hero Hero y nada, es el que vamos a utilizar así en tonos amarillitos muy primaveral he de decir fijaros que ahí aparecerá como bueno, lo que estáis viendo ahora el modo de concentración si hacéis clic ahí donde pone concentración vais a poder elegir en qué modo de concentración queréis vincular esa pantalla ahora sí entramos en el modo de concentración juego y ya está aplicado el fondo de pantalla tanto de bloqueo como de inicio ahora simplemente repetir el mismo proceso de antes tenemos que ir añadiendo las aplicaciones que queramos y los widgets y para que esto no sea un tostón os avanzo que así ha quedado me gusta muchísimo comentaros simplemente que este widget de el Tamagotchi es de Miko también aunque ahí no lo veáis es de Miko y es interactivo ¿vale? y ya estaría este es el resultado aquí tenéis cuando yo activo el modo de concentración pues no molestar por ejemplo o lo quito directamente queda así y cuando activamos el modo juego queda así es bastante similar ya os digo no me ha acabado de convencer el hecho de que yo por este iPad que tengo no pueda poner el fondo transparente pero aún así creo que queda bastante cute queda muy mono y muy a mi estilo así que nada espero que os haya gustado como he dicho al principio es un vídeo distinto quería como enseñarte no a modo tutorial pero casi casi sí un paso a paso de como yo he conseguido consigo normalmente personalizar mi iPad voy a empezar a preparar el que hay en mi iPad donde ahí sí que te voy a enseñar las aplicaciones y como te he dicho antes también la organización de todas estas y te voy a invitar a que te suscribas para no perderte ese contenido os leo en comentarios y así me podéis decir si os ha servido o no o si podemos mejorar algo para la próxima vez o directamente si os ha gustado este formato a lo mejor poder aplicarlo a mis otros dispositivos como por ejemplo el iPhone y nada más chicos millones de gracias por ver este vídeo por quedaros hasta el final os dejo por aquí este vídeo que a lo mejor no has visto y puede interesarte también y nos vemos en los siguientes chao y nos vemos en los siguientes